Continuamos en Tu Seguro Servidor en este primer lunes del 2022 con Ángel Canchola Santana. Ángel, qué gusto de saludarte y de verte esta tarde de fiesta. Sí, así es, Sergio, gusto saludarte a ti también. Oye, generalmente poco hablamos nosotros de lo que es el seguro agrícola. ¿Qué es, cómo podemos explicarle a nuestro público qué es el seguro agrícola? Ah, pues hablando del seguro agrícola y del seguro ganadero, pues es muy importante ya que los agrícolas, las personas que se dedican al sector, protegen así sus inversiones, ya sea por medio de que sean inversiones propias o ya sea que hayan pedido algún tipo de financiamiento para iniciar con sus cosechas, iniciar con sus cultivos, o así para comprar algún ganado, pues todo esto esté protegido para proteger tanto los créditos como proteger los animales o proteger a las siembras y así el productor no se queda en ceros en caso de alguna catástrofe. Oye, ahora es muy común escuchar que este tema del cambio del medio ambiente ha generado lluvias, fríos. ¿Están protegidos ellos con este tema? Así es, el seguro, este tipo de seguros están justamente diseñados para proteger de catástrofes ambientales, climatológicas, incluso plagas, enfermedades que puedan sufrir los diferentes cultivos o incluso los mismos animales. Y justamente para eso, para protegerlos de este tipo de cambios que está habiendo en los últimos días. Oye, Ángel, ¿cómo ves el Valle de Mexicali? ¿Qué sentimiento, qué feeling ves para este 22, para nuestro Valle? Bueno, pues realmente con esperanza de que sea un muy buen año para el Valle de Mexicali. Hay buenos proyectos, se avecinan buenos proyectos para el próximo año y pues digo, como siempre ha sido el Valle de Mexicali, muy luchón, ¿no? Muy luchón y pues esperemos, esperemos que sea un excelente año para todos los agricultores de aquí del Valle y así también los ganaderos de aquí de Mexicali. Fíjate, te voy a dar un dato, el Valle de Mexicali es uno de nuestros mayores fans en tu seguro servidor, así que pues ahí enviarle por favor un saludo a toda la gente del Valle. Un saludo a toda la gente del Valle que nos está viendo y pues desearles lo mejor para este fin de año y un excelente año, este, el 2022 y pues que todo salga como esperemos que venga, ¿no? Así es, muchas gracias Ángel. Amigos, continuamos en tu seguro servidor en esta fiesta de Slim Plan, dando inicio al 2022. Gracias, señor. Lili, quisiera invitarte una copa de este vino Petit Antoine, que es la mezcla de la vida. Un vino que está, pues, por el fallecimiento de don Antonio y que la familia le ha dado un gran renombre. Mira, qué color de vino. Así que vamos a moverlo poquito para que vean que Petit Antoine tiene cuerpo y un gran sabor. ¿Qué tal el aroma? Delicioso. Así que, amigos, ya saben que si van a la tienda o van al Valle de Guadalupe, pidan Petit Antoine.